En la provincia de Córdoba se han implantado más de 1.200.000 hectáreas de trigo. La Bolsa de Cereales de Córdoba viene realizando un seguimiento de este cultivo desde la siembra. Se observaron datos muy interesantes. Primero que se apostó a la calidad. Por consecuencia, vamos a ver cómo se ha fertilizado, cómo evolucionaron los precios, la disponibilidad que tuvo este cultivo del agua y finalmente, cómo llegamos a cosecha. Ahora, vemos el informe desde la Bolsa de Cereales de Córdoba. Bien, empezamos esta presentación teniendo en cuenta lo que ha sido este cultivo de trigo que está implantado en la provincia. Tenemos implantado cerca de 1.200.000 hectáreas de trigo en la provincia de Córdoba. Y a raíz de esa siembra de trigo, fuimos transitando el camino de todas las intenciones que tuvo el productor a la hora de sembrarlo y a la hora de planificar este cultivo. En ese sentido, vimos que un 98% de los productores pensó sembrar un trigo de calidad y cantidad. A esta decisión del productor le acompañaron precios tanto internacionales como internos, en el caso del trigo que benefició a esta siembra. Y también eso benefició a que el productor no hiciera solo un trigo para cobertura y si venía bien lo cosechaba, sino que apostó a una calidad y esa calidad la acompañó con una decisión de fertilización. Tenemos cerca del 70% de los productores que han fertilizado más que el año anterior a la siembra con nitrógeno. También hemos visto que se incrementó la fertilización con fósforo y en algunos casos han fertilizado con azufre, si bien es para el cultivo de soja, se aplicó también durante la campaña de la fina, de la siembra de la fina. Se han dado buenas condiciones, un marco político que acompañó, obviamente, y una disminución en la relación insumo-producto, lo que hace que el productor con menos quintales producidos pueda comprar la misma cantidad de fertilizantes que compraba el año anterior. Básicamente, por el aumento en el precio del trigo y por una disminución en el precio de las fertilizantes. Creemos que la producción va a estar arriba de las 3 millones de toneladas. Es una producción, no es menor, no es una producción menor. Este año tenemos un rendimiento ponderado de 24 quintales para la provincia, estimados en una primera estimación, y pensamos que va a ser un buen año. Habrá que monitorear, ahora a fin de año, se está complicando con las precipitaciones de último momento, habrá que ir monitoreando enfermedades foliares, enfermedades fúngicas, básicamente.